¿Cuál es tu mensaje para la comunidad que está escuchando? No, ojalá que los pudieran acompañar, pero lástima que la gente no se anima a acompañarlo, no sé si por miedo o por qué, pero el asunto es que la gente acá de Vierma, sabiendo que tantos casos están pasando acá en Vierma, y la gente no se anima a acompañarlo. ¿Por qué crees que pasa eso? Y por temor a que va a entrar el candidato ahora el 11 de diciembre, es todo por eso, y tanto a la ministra, que nunca tampoco me quiso atender. Muchísimas gracias. Si vos te pones a ver los nombres que fueron surgiendo en la investigación de Lucas, todos eran efectivos de la policía, y ninguno era un oficial. La mayoría eran comisarios o de rango jerárquico importante. Entonces habla de que el que entra a la policía se tiene que adaptar al sistema, y si no, o sos parte o estás en contra. Entonces de alguna manera, después de ahí fueron llegando muchos comentarios, muchos mensajes de efectivos policiales que estaban con miedo, de la situación de cómo se fue dando, de lo que pasó con Lucas. Se cuesta en un efectivo de la policía, yendo a trabajar, uniformado, lo tienen retenido 27 días, y después aparece de la misma manera que desapareció, y habla de un entramado importante. Seguimos pidiendo la justicia que no encontramos. Después de 7 años, está casi como al principio, no hay muchos avances concretos de lo que puede haber pasado con Lucas. El cambio del lugar, de donde se lleva acá la investigación, puede que tal vez ponga un poquito más de claridad a la oscuridad que ya venía durante estos 6 años. A esperar ahora, a ver qué arrojan los resultados de las pericias, de las cosas que encontraron en la unidad donde trabajaba él, y ver. Es lo único que nos queda, esperar y ver a ver qué pasa con el proceso de la investigación. Entonces, ¿cuál sería el mensaje también para la comunidad en un día como hoy? Que no se olviden, que no se olviden de lo que pasó. Si bien lo que pasó con Lucas marcó un antes y después, ¿qué queda si no para los pibes, los adolescentes que por ahí terminan el secundario y quieren ser parte de la fuerza? De dejar de lado lo que es el negocio que tiene la policía, con en sí lo que corresponde hacer por parte de los efectivos, brindar el servicio y proteger a la comunidad. Muchísimas gracias. No, por favor, ese es usted.